de la bobina de carga vamos a ver si no está derivado a masa cable de bobina de encendido haciendo este negro con una raya roja revisar captor que viene siendo este del scooter entonces ponemos una punta acá y la otra punta en el chasis bien señores vamos a desarmar este motor pero quiero revisar vamos a revisar el estator a ver cómo está a ver si está bueno a ver qué dice así que lo ponemos en el multímetro lo ponemos en esta escala ahí vamos a probarlo y que se pueda ver que se pueda ver cuando se marque vamos a verlo más lejos más cerca entonces vamos a revisar el estator de un motor de una scooter vamos a revisar el captor del motor del scooter del estator entonces viene siendo este cable azul con una raya blanca le ponemos una punta acá y la otra punta en el chasis y nos marca 141 bien 141 también puede ser acá ahí 141 revisar captor que viene siendo este del scooter entonces es el cable azul con una raya blanca le ponemos uno acá y el otro punto lo ponemos en el negativo en el del chasis ahí tiene que marcarnos a ver marca 141 lo que significa que el captor está bien bien bueno entonces ahora vamos a revisar la bobina de encendido que viene siendo este cable negro con una raya negra cable negro con una raya roja bien la bobina de encendido entonces este tiene que tener entre 300 a 700 el rango entonces vamos a hacerlo o lo podemos hacer así o lo podemos poner el del chasis directo a ver ahí ahí marca 471 que significa que está bien la bobina de encendido ya entonces ahora vamos a revisar estos dos cables que son los que conducen la corriente alterna hacia el regulador rectificador entonces vamos a ver que nos dice eso no nos marca a ver no nos marca nada ahí si marca 001 ya si yo invierto los la polaridad los cables tiene que darme marcarme lo mismo a ver a ver ahí ahí si 001 lo que significa que está bien porque los dos tienen que marcar lo mismo ahora vamos a ver si no está derivado a tierra si no está derivado a masa si no está derivado al negativo como lo entiendan ahí está bien no tiene que marcar nada no tiene que marcar nada lo que me está diciendo que este estator de esta moto está bien así que espero que le haya quedado claro hasta la próxima nos vemos vamos a ver que nos vemos en la próxima se va a ir nosotros no en la próxima vamos a ver de este el te lo te te 万 que le